Música 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 No gusta calentario, no necesita secretar para la ventana. No es nada que no depende del consejo de seres humanos. Toda la boca y toda gloria sea para él. Para él, por él, por él, por él. Aquí, mi niño, en cualquier lugar, me encanta el poder. Para él, por él, por él, por él, por él. Aquí, mi niño, en cualquier lugar, me encanta el poder. Ese es mi Dios.